Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Estamos en Battlefield y estamos en una batalla de palomas de guerra. Espero que os guste y no dudéis en suscribiros y darle un like. Un saludo. Se ha localizado una paloma. Vamos a ir comentando por dónde pueden haber camperos y la jugada de la paloma. A ver qué tal se nos da hoy. ¡Vaya! ¡La primera muerte! Yo soy capaz de salir de la paloma para el lado mío. Vamos a correr yo. ¡Una granada para ellos! ¡Tenemos la paloma! ¡Vamos! 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 ¡Buena suerte! Le dan todo el casco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, no vamos! ¡Tenerme grabando! ¡Mi arcar euetten! ¡D實 schaut! ¡Tenme ¡ mronada! ¡Do ¡Vavera contra silen! Muy bien. Ya tenemos la primera paloma. Vale, la batalla está aquí, amiguitos. ¿Dónde está esa paloma? El enemigo tiene la paloma. Vamos a ver qué canta. Venían con ganas. ¡Oh, me he extraído! Ya la han pillado. ¡Fuera! 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 ¡Venga! Mirad cómo me cargo a este tío. ¡Mirad cómo me lo cargo! ¡Vamos! ¡Ve! Así es como mueren. ¡Oh, qué mal! ¡Bien! ¡Ah, ya me tocaba, ¿no? ¿O qué? ¡Vamos! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Ya va a ir campeando, compi! ¡Jajaja! ¡El enemigo tiene la paloma! ¡Tenemos la paloma! ¡Tenemos la paloma! ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno. Uy, hace rato que no mato a nadie. ¡Ya va! ¡No puedo ir traigo! ¡Lanzando granada! ¡Precaución! ¡Tenemos la paloma! ¡Me han quitado! ¡Wow, wow! ¡Ale, dale! ¡Viva! ¡El enemigo tiene la paloma! ¡Oh, qué suerte! ¡Vamos con lo bien que iba, eh! ¡Oh! ¡Pues, se ha quedado pillado! ¡Ale, no me digas! ¡No! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Ya me queda atrás, eh! ¡Oh! ¡Tenemos la paloma! ¡Ale, no me digas! ¡Oh! Mira al hombre llamas. ¡Vamos! ¡El hombre llamas! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada en el aire! Primera pasilla. ¡Oh! ¡Mamira! Lo tenía detrás. El enemigo tiene la paloma. Bueno, bueno. Venga, venga, va, va. Cuidado a los camperitos que están por aquí. Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena, penita! ¡Pena! El enemigo ha enviado la paloma. La paloma ha entregado un mensaje enemigo. Bueno. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! A los enemigos solo les queda una paloma por enviar. Se ha localizado una paloma. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No sé si para poner ahí para campear, eh! ¡Estaba más claro! Estaba más claro. ¿Por qué no mola escampear, tío? Ahí, ahí, a tope A ver, aquí va a tope ¡Ah, qué más suerte! Quería enviar una pequeña bombita ¡Vamos! ¡Una granada de mi parte! ¡Ay, al techo, bomba! ¡Ay, al techo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Bien Se ha localizado una paloma ¡El enemigo tiene la paloma! ¡Tenemos la paloma! ¡Jolín! ¡Suerte! Bueno El enemigo tiene la paloma Está en ataque, tío Bueno, os hago la quinta monja, ¿vale? Pero bueno, vamos a tope ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya, no he muerto yo solo! ¡Vaya, no he muerto yo solo! ¡Vaya, no he muerto yo solo! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesitamos enviar una paloma. Otro menos. ¡Vamos! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Claro que sí. Vale, vámonos de aquí. Vamos por aquí, mira. Tenemos la paloma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Míralo el campiro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravísimo, bravísimo! Buena partida, señores. La paloma ha entregado nuestro mensaje. ¡Aquí la vencida! Bueno, señoras y señores. Espero que os haya encantado. Y, como siempre digo. Sobre todo, suscribiros. Y darle un like. ¡Es una gracia! Espero que lo habéis disfrutado. Muy, muy buena partida, ¿eh? 26-16. Está muy bien. Bueno, hemos conseguido bastantes cositas. 300.000 puntos. No está nada mal, ¿eh? Una partida de... Palomas de guerra. ¡Ja! No está nada mal. Perfecto. Muy bien. Muchas rachas. Perfecto, perfecto. Vaya rachitas. Pues nada. Espero que hayáis disfrutado como he apuñalado al hombre fuego. Venga, que vaya muy bien.